Gracias por ver el video. 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 Para Adidas apoyamos a la compañera Diana Pérez y Jonás Causil con el número 6 para Adidas. Para la FECODE, el número 24, Guile Carmona, compañero docente del 278 de Bogotá, directivo de la ADEM. Para la CUT Nacional, el compañero Edgar Mojica, que es compañero de la Uso Unión Sindical Obrera y que actualmente es el vicepresidente de la CUT Nacional. Somos Pueblos, somos Adidas, somos FECODE, somos CUT. Germán, ¿cómo ves entonces posibilidad de ser elegido o no? Yo creo que nuestro trabajo nos da para que, porque tenemos el apoyo de más de unos 15 sindicatos, las organizaciones que son filiales de la CUT. Creemos pues que este trabajo que hemos hecho y la campaña no se hace en una semana o en un mes, sino todos los cuatro años hemos estado trabajando con los derechos de todas las personas, los trabajadores en general. Y creemos que la gente con su voto pues danos el voto de confianza para seguir en la Junta de la CUT con la condición de que vamos a estar solamente en medio periodo. Y el último y el otro medio periodo lo vamos a dar a otro compañero de la placha, que son de nuestros compañeros de ANTO, o sea el Sindicato de la Salud, compañeros de Sintraquénica de Medellín, Sintra Confa Salud, sindicato de Comame la Salud, compañeros de Sintracomercial, informales, compañeros de Sintesena y compañeros de otros sindicatos privados que nos apoyan. ¿Las elecciones que ya son? Bueno, es bueno recordarles que la elección es el 26 de mayo, los maestros tienen permiso para votar ese día, son siete tarjetones que se le entregan y los demás trabajadores también pues algunos, según los sindicatos buscarán la forma que al menos a los directivos y a los jurados se les dé permiso, pero los trabajadores en general tienen la posibilidad de votar desde las seis de la mañana a las ocho de la noche para que el pueblo tenga la posibilidad de votar en los sitios que elija el sindicato, puede ser en el sindicato o en la fábrica donde elabora. Bueno Germán, un abrazo, mucha suerte, es un placer saludarte. A repente. ¿Qué nos pasa? A repente. No se... ¿Qué nos pasa? No se... No se... No se... Gracias.